Rock, salsa, pop, vallenato, ritmos africanos y muchos géneros más en el mejor evento musical de la ciudad. El décimo festival de música Gospel Cali dos mil dieciséis. Gran lanzamiento seis de octubre, Centro Cultural de Cali a las siete de la noche. Concurso de bandas y celebración del Día de la Biblia, veintinueve de octubre. Teatro al aire libre Los Cristales a la una de la tarde. Con Adriana Lucía, Sara Borraez y las bandas, su presencia y asmiser. Entrada totalmente gratuita, no te lo puedes perder. Más información www.gospelcali.com Invitan Alcaldía de Santiago de Cali, Secretaría de Cultura y Turismo.